...y incluso Lombardi espera una luz de esperanza que haga que su equipo mantenga el invicto y el buen juego que viene teniendo y claro, que tanto Atlético Rafaela, San Martín de San Juan como Unión dejen puntos en el camino. En la práctica del miércoles, el ciclón realizó fútbol y mantuvo los mismos 11 del último encuentro. No está en condiciones de volver Enzo Kalinsky, quien continúa con elegirse en su tobillo izquierdo. Uno de los referentes, Leandro Romagnoli, deja en claro que es muy incómoda esta situación para el club y para él, que tienen que aprovechar el partido ante Olimpo del próximo sábado y deja su opinión clara sobre los promedios en el fútbol argentino. Es una situación y una zona complicada, que en lo personal nunca lo viví, la primera vez que estoy viviendo esta situación de estar en la promoción, de pelear el descenso y es media difícil, porque nos está tocando pelear con equipos que no dividen como nosotros y por ahí te ganan uno o dos partidos seguidos y cuando lo tenías ahí se te fueron arriba. Entonces es como medio difícil, no podemos sacar la cabecita como decimos. Si bien hace cinco partidos que no perdemos, tres empates y dos victorias, seguimos estando en la misma posición. Así que bueno, nos queda seguir luchando como hasta ahora. Creo que levantó mucho el equipo estas últimas cinco jornadas. Se vio otro San Lorenzo con otro ánimo, con otro juego también. Y bueno, esperemos seguir así porque sabemos que si seguimos con este nivel va a haber malos partidos que podemos ganar o empatar que hay que perder. La sufro, sí. La sufro porque yo soy de club, soy hincha. Vine de los seis, siete años acá. Pasé por todo lo que es las inferiores, infantiles y ver a mi club en esta posición es como que estoy triste. Pero a la vez trato de mantenerme fuerte y saber que hay que dar más del cien por cien porque estamos en una situación complicada. Nos quedan seis finales y sabemos que esto es fundamental. Si bien Olimpo viene mal, viene de perder muchos partidos y muchos dicen que está descendido, nosotros no tenemos que pensar en eso, solamente en pensar y saber que ellos van a venir a ganar porque le quedan las últimas chances y se juega mucho acá. Entonces tenemos que estar concentrados en eso. Aparte es una cancha que es grande la de San Lorenzo, a veces te juega a favor como a veces en contra. Ahora esperemos estar bien como en las últimas fechas como para tratar de hacer lo ideal que es hacer un gol de entrada y después tratar de manejar la pelota. A mí me gustaría como era antes. Los promedios, es como te digo recién, los últimos, para mí los últimos se tienen que ir. Los últimos como es en España, en Italia, los que salen últimos, dos o tres, lo que sean, pero se tienen que ir. El tema de la promoción es muy angustiante por el hecho que un ejemplo, el año pasado River jugando la promoción faltando diez minutos, ya se sabía que iba a quedar afuera, que iba a descender y trajo toda la violencia que trajo. Entonces trae esas cosas feas que en el fútbol no queremos que estén más. Entonces sería lindo que se haga como antes, los últimos que salen menos puntos saquen, descienda. Y nada, ojalá que se pueda dar así por el bien del fútbol argentino. Ahora vos podés subir tus videos a San Lorenzo TV. Es fácil, hará con tu celular, cámara o filmadora. Completá los datos y en segundos todos los foros van a ver tus videos. ¡Soy el barrio de vuelo! ¡Soy el salón de esto!